¡Hola! ¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Me presento, yo soy Denisa Dame, por si tú eres nueva. El día de hoy vamos a estar realizando este maquillaje que estás viendo por aquí, por aquí y por aquí. Es un maquillaje en colores amarillos con unos labios cafés intensos y lo mejor es que lo hice con productos sumamente económicos. Así que si te interesa ver cómo lo realicé, te invito a que te quedes viendo. Vamos a comenzar con este nuevo maquillaje. Voy a comenzar utilizando este Master Effect de la marca Jordana. Este es un concealer y la verdad es que es bastante pesadito, muy pastoso. Voy a estarlo difuminando con esta mini esponja de la marca, me parece que son de AMD Accessories. Entonces, aplico muy bien el corrector. Como puedes ver, lo estoy llevando hacia el huesito de la ceja. Tómate tu tiempo y comienza a difuminar todo esto a toquecitos. Lo puedes hacer con una brocha, con una esponja o con lo que tú te acomodes. El día de hoy la verdad es que tengo ganas de realizar un maquillaje súper amarillo. Así que voy a estar trabajando con este cuarteto de la marca Bisú. Este es el número 34 y obviamente me voy a ir por la sombra amarilla porque si Bisú tiene algo es que sus sombras son sumamente pigmentadas y los colores son tal cual los ves en las paletitas. Así que bueno, voy a estar tomando este amarillo y este va a ser mi color de transición. Como puedes ver, estoy utilizando una brocha pequeña, fluffy. Así que vamos a empezar a trabajar las sombras. Recuerda que esto lo tienes que hacer como mejor te acomodes. Lo puedes hacer en círculos, lo puedes hacer con la técnica de parabrisas. Pero yo la verdad es que en esta ocasión lo voy a estar haciendo en círculos. Como puedes ver, lo estoy metiendo muy muy bien en la cuenca. Vamos a integrarlo. Buscar que este color amarillo se vuelva bastante intenso. Así que como puedes ver, lo estoy llevando hacia el hueso de la ceja. Me voy a tomar esta paleta que es de la marca Trend Beauty. Esta es la Tempink. Y me voy a ir por este color de aquí que se llama Fire. Es un tono amarillo pero es mucho más abajo que el tono que yo apliqué de Bisú. Así que este tono lo voy a estar aplicando en la cuenca. Es un tono amarillo pero no tan potente como el de Bisú. El siguiente paso es utilizar un corrector bastante claro. Yo voy a estar utilizando este que es de la marca Root Cosmetics. Es el Reflex. Este es el tono beige y este me va a ayudar a hacer un párpado cortado. Lo que hago es primero ponerlo en el dorso de mi mano. Y después tomo una brocha súper pequeña, súper finita. Y comienzo desde esta parte de aquí. Abrimos el ojo para ver hasta dónde llega. Listo, ahí lo dejamos de esta manera. Voy a utilizar esta paleta de la marca Clean Color que es la Mega Watts Ice. Estas son como tipo, ¿cómo se llaman esas sombras? Como Fall. Y de aquí me voy a ir por este tono amarillito que está sumamente bonito. Este color así tal cual lo voy a estar aplicando encima del corrector que apliqué. Así que bueno, vamos a comenzar desde aquí. Voy a tratar de que la sombra se vea sumamente intensa. Chicas, las sombras de Mega Watts de Clean Color fueron un rotundo fracaso. Así que estoy utilizando este tono de aquí de esta paleta que es Too Much Drama de Root Cosmetics. Este es el tono Tragical Hot. Entonces bueno, este tono como pueden ver lo estoy llevando hasta aquí. Estoy compactando muy bien porque está bastante suelto este pigmento. Entonces vamos a aplicarlo. Ingreso al cuarteto de Bisú y tomo la sombra amarilla. Estoy aplicándola aquí en el final de mi ojo. Para desvanecer esto. Quiero que se vea mucho más brillo en esta área de aquí. Voy a tomar esta sombra que es de Mega Watts de la marca Clean Color. Este es el tono Buzz. Y los vamos a aplicar un poco. A ver qué tal se ve esto. Entonces estamos con la misma brucha. Y vamos a aplicarlo. Porque quiero brillar, quiero brillar. Hoy sí se ve más bonito. Ya las acerqué un poco más. Voy a hacer un delineado bastante largo. Voy a utilizar primero para marcarlo este plumín delineador de la marca Gelden Cosmetics. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es trazar una línea súper larga. Como puedes ver está bastante larga. Y después lo puedes hacer hacia abajo o puedes empezar de aquí. Y conectas. Para llenar muy bien este delineado voy a estar utilizando este delineador líquido de la marca Natural Gear. Este es el tono negro y este es de la línea de Argan. Así que bueno, con este delineador con punta súper finita voy a rellenar muy bien. Aquí estamos de esta manera de la misma marca de Natural Gear. Voy a estar utilizando este rimel que es extensor. Y este rimel es con extractos de manzanilla, vitamina A y queratina. Es un rimel amarillo. Pero quiero que veas el súper cepillo. O sea, es un cepillo muy muy ancho. Así que vamos a aplicar una capa. Ay, huele bien rico. Literalmente huele a manzanilla. Y aquí estamos de esta manera. Voy a utilizar este delineador de glitter de la línea Diamond igual de Natural Gear. Y este tono, porque ahorita estoy como mucho en el glow, en el brillo. Lo voy a poner encima de aquí. Y aquí. Que es como en el arquito que se formó. Vean qué bonito se ve. Vámonos con las pestañas postizas. Voy a estar utilizando estas que son de J Lash. Este es el modelo Paola. Y miren, aquí tengo las pestañas porque el otro día las utilicé. Voy a ponerles el pegamento. Vamos a empezar a hacer el rostro rápidamente. Voy a utilizar este serum primer, dice, de Clean Color. Que ahorita me gusta mucho porque es de miel. Pero de miel, sí es de miel. Pero huele bien rico y te hidrata súper bonito la piel. Entonces vamos a aplicarlo de esta manera. Me gustaría que trajera como más producto. Y ahora voy a aplicar mi base de maquillaje. Voy a estar utilizando Can't Stop de la marca NYX. Voy a aplicarla en la... Ay, es que no sé si se tapó como este difusor. Y voy a aplicarla con la esponja de Clean Color. Porque últimamente como que me cuesta más trabajo sacarla. Esta es una base de maquillaje súper amarilla. Yo tengo el tono beige. Por el corrector voy a estar utilizando Can't Stop igual de NYX. Este es el tono Soft Beige. Y me gustó mucho su aplicador. Entonces aplicamos la cantidad. Regresé a la esponjita de AMD. Estoy difuminando muy, muy bien el corrector. Para sellar todo voy a estar utilizando este polvo traslúcido igual de Natural Girl. Natural. Natural Girl. Y vamos a quitarle la tapita. Porque estos polvos tienen una tapita para que no se salga. Aquí está de esa manera. Ahora sí lo voy a aplicar en la tapa. Aquí estamos de esta manera. Voy a utilizar Hula para broncearme un poco el rostro. Porque quedó muy claro. Voy a regresar al cuarteto de Bisú. Y voy a tomar esta sombra café oscuro que está en la parte de aquí. Este color lo voy a estar aplicando en la línea de las pestañas inferiores. Luego voy a estar utilizando este que es de la marca The Pop. Vean qué bonito está. Parece de Barbie. Este es el tono 02. Es como un naranjita, coralito. Voy a estar trabajando con esta paleta de la marca Perplex. Esta es Red Light. Pero acaba de suceder un accidente porque se me cayó. Ya vean. Ya se me rompió uno. Este era el tono New Wave. Que es el rosa. Que la verdad es que nunca probé. Pero yo voy a utilizar Dark Mater. Estos iluminadores son una cosa hermosa. O sea, son sumamente pigmentados. No tienen una idea de la pigmentación que tienen. Creo que esta paleta de las tres es la que más me gustó. O sea, es una cosa divina, divina. Si no les gusta en la punta de la nariz, pues no, omítanlo. En este mismo iluminador lo voy a estar aplicando aquí en el huesito de la ceja. Vean, y nada más. O sea, desde que probé esta paleta me volví loca. Bueno, chicas. Para los labios voy a estar utilizando este labial colorísimo de Bogue. Este es el tono Trufa. Es un tono café súper bonito. Estos labiales de Bogue, aparte de que son buenísimos, muy pigmentados, son sumamente económicos. Vamos a ir con este maquillaje. Vamos a aplicar fijador para que obviamente esto dure por todo el día. Ay, este es de Hollywood Cosmetics, el de Durazno. Hijo, huele tan rico. Bueno, este sería el resultado del maquillaje. La verdad es que me gustó mucho el resultado. O sea, el glitter se ve muy, muy bonito. Pero vean los labios, son una cosa divina. Y la piel me quedó como de porcelana, literalmente. Y vean nada más este glow. Pero ustedes recuerden que pueden omitir lo que no les guste de este maquillaje. Y implementar lo que sí les guste. Y también pueden hacerlo con los productos que tengan en su casa. Como pudieron ver, yo lo hice con el cuarteto de Bisú, que es una cosa súper económica. Están en $20 pesos en el centro de la Ciudad de México. Y mira. Bueno, hermosas, pues esto sería todo por mi parte. Espero que este video te haya gustado. Pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. Déjame tus comentarios y platícame qué tal te pareció. Obviamente no olvides que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise. Para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Y también suscríbete al canal y activa mis notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, un montón de abrazos y un montón de papachos. Te veo pronto. Adiós.